El gobierno de la Comunidad de Madrid enviando una instrucción que prohibía trasladar a los ancianos de las residencias de mayores a los hospitales, eso no solamente es inmoral, sino que además puede ser ilegal. Bienvenidos a Con España Cuesta. Vamos a hablar de inmorales. Vamos a hablar de dos tipos de personas que se pueden tener en el gobierno. Se puede tener un inepto, este señor lo es. Puedes tener un inepto, además, con una osadía tremenda. Es decir, capaz de dar lecciones a todo el mundo. Bueno, dentro de esa categoría estaría este hombre. Y puedes tener la siguiente categoría, que es la peor que puedes tener. Ese inepto, osado, que además es literalmente inmoral. Lo que está haciendo este hombre, luego se lo vamos a exponer en el programa, con pelos y señales, con todos los documentos, es escurrir el bulto y además, hablando de muertes, está trasladando la responsabilidad de sus muertes a otra administración cuando él sabe perfectamente que fue él, no ningún otro, fue él el que directamente proclamó que él era el mando único en materia social, que él era el mando único para las residencias. Él lo hizo un 19 de marzo, se acordará toda su vida de esa fecha, porque nunca más, yo creo que este hombre, habría deseado contener, es imposible, pero habría deseado contener sus ansias de poder. Eso es lo que mueve a este señor. Él es un dictador, no es un aspirante a dictador. O sea, simple y llanamente, los hechos y la posibilidad de aplicar lo que él quiere aplicar en cada país, que es esa dictadura, le puede frenar. Pero él, internamente, es un dictador y él lo que quería era tener poder, por eso no pudo contenerse, por eso salió y dijo, yo soy el mando único de las residencias. ¿Qué ocurrió cuando se dio cuenta, uno, de que el problema no tenía nada que ver con las residencias? Y luego se lo vamos a explicar. Tenía que ver con el colapso sanitario que se había montado, con el colapso de contagios, por la ineptitud del gobierno, en el que él también está, y de lo cual él también es responsable, que habían conseguido propagar en España el virus no tomando ni una sola de las medidas de cautela que se tenían que tomar. La primera, haber adelantado el estado de alarma. La segunda, o inmediata, porque tenía que haber ido de la mano de esa declaración del estado de alarma, haber cortado las líneas aéreas por las cuales nos podía venir, principalmente de Italia y también de China, el virus. No lo hicieron. Y cuando ya tenías el contagio en fase totalmente rampante, totalmente disparado, ¿qué es lo que haces con los hospitales y con las residencias? Cuando multiplican por 15 o por 20 el número de casos que tienen, ¿qué es lo que haces? Las residencias intentaban enviar a las personas que tenían contagiadas a unos hospitales que estaban colapsados. ¿Y los hospitales qué hacían? Intentar, de la mejor manera posible, conseguir distribuir los mecanismos que tenían, respiradores, etc., entre la gente que iba entrando. Eso es lo que ha ocurrido. La verdadera responsabilidad ni está en los hospitales ni está en las residencias, está en este señor y en su compadre, el de la pareja tóxica, el señor Pedro Sánchez, que no tomaron ni una sola medida, porque estaban a lo suyo, que era repartirse el poder, que eran sus tonterías, que era perseguir a una empresa que hace placas infantiles para las camas porque ha puesto aquí Duerme un Héroe y les joroba que en Duerme un Héroe aparezca un niño. Miren, de verdad, a ver si espabilan alguna vez, a ver si se dejan de tanta inmoralidad, a ver si se dan cuenta que este juego de poder para ustedes, el juego del Falcon, el juego de las moquetas, el juego de los coches oficiales, acaba conllevando muertes si ustedes no ejercitan ese poder de una forma responsable. Eso es lo que ocurrió. Este señor, ahora se sacude los muertos, no puede haber cosa más mezquina, más deleznable, más patética, más ruin, se sacude los muertos en otra administración, cuando él fue el primero que reclamó ese poder porque le encantaba el poder. Pero ahora ya, lo de tener que pagar responsabilidades, lo de a lo mejor tener que pagarlas incluso penalmente, ya no le gusta. Y el señor dictador, ahora se sacude la responsabilidad en quién, en los responsables de las residencias, en los responsables de la sanidad, a los responsables autonómicos, en los responsables de esas residencias, a efectos autonómicos, porque ya no lo quiere. Entonces, ¿quién fue el que salió, señor Pablo Iglesias, un 19 de marzo, a decir que eso era competencia suya? Porque fue usted, señor inmoral. Bueno, ahora, a sacudirse la responsabilidad. Yo espero que esa responsabilidad llegue hasta las últimas consecuencias. Porque si es mezquino el no hacer nada, si es ruin y patético el arrogarse un poder sin saber nada, nada, absolutamente nada de lo que tienes que hacer con él, la última versión que estamos observando es todavía más mezquina, que es directamente cuando ves la cifra de muertos, que ni siquiera nos la quiere decir, trasladarla y echársela a las comunidades autónomas. Pero vamos, tampoco nada nuevo viendo cómo es el personaje. Un dictador. Empezamos.